Y ború, y boya, y bochechemos por el balifá. Que los tumare, que los loron, que los boricha, que los bocha, que los encarados, los acompañan y los digan siempre. Onumira lo hice en la naturaleza porque el que busca lo perfecto nunca lo encuentra. Nosotros debemos entender que en esta vida la perfección no existe. Aunque hoy en día el mundo va hacia un estilo de vida y hacia un estilo de consumismo en el que se nos muestran que la perfección es el máximo alcance al que debemos enfrentar, eso no es más que un vacío para nuestra mente. Toda persona es imperfecta, toda persona en sí carece de algunas cosas, pero también se ha de saber que ese es virtuoso en otro. Nosotros como seres humanos, tanto nos enseña Onumira, tanto a la hora de comprender a nuestra pareja, a la hora de tener una relación, tanto sea sentimental, de amor o de amistad, nosotros debemos entender que así como cuando nosotros vayamos a pensar que otra persona nos moleste, el actuar de ellos, también debemos pensar a veces cómo actuamos nosotros. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que ser complacientes, ni que tengamos que ser aguantones, ni aguantonas, ni que tengamos que estar aguantándole, ni tolerándole pesadeces, ni cosas que no soportemos a nadie. Pero sí que nos pongamos a reflexionar un poco sobre los defectos, a lo que nosotros llamamos defectos, y evaluándolos nosotros mismos para ver si nosotros somos tan carentes de los mismos antes de señalar a otra persona. Aquel que busca los defectos, como nos hizo Onumira en este orden, nunca lo encuentra, porque lo perfecto es una ilusión, es una estatua, es algo que no tiene vida. Toda cosa vida tiene imperfecciones, la naturaleza no se caracteriza por su simetría. Entonces, nosotros debemos entender que a la hora de poder comprender a otra persona en esta vida, nosotros tenemos que ir un poco más allá y tratar de encontrar que su virtud, lo que nos aporte, lo que sintamos en ese momento, estando con él o con ella, sea más superior a que sus propios defectos. Y que nosotros sepamos centrarnos ahí. Les deseo muchas bendiciones. Un capitán en el camino.